Taki en el pelle vi mesoría, sabonía Teren a los orines de lluvia, mesoría Taki en el pelle vi mesoría, sabonía Teren a los orines de lluvia, mesoría Kargatisadev, te tuvi merupanía Mastu malang chakitraí, dadadil tang chakitraí Dede tu pyaar me kuyáru, mesoría Teren a los orines de lluvia, mesoría Mastu malang chakitraí, dadadil tang chakitraí Mastu malang chakitraí, dadadil tang chakitraí Mastu malang chakitraí, dadadil tang chakitraí, dadadil tang chakitraí Mastu malang chakitraí es y 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